Estamos con la visita de Federico Zayx aquí en los estudios de Canal 4 de Esquel, a quien le queremos brindar una bienvenida y saber cómo ha sido esta experiencia, poder llevar su arte, su conocimiento a lugares tan recógnitos como aquí en la ciudad. Bueno, yo estoy muy contento de estar acá en Esquel, un lugar hermoso, con personas amables, amorosas, muy atentas que han sido conmigo, de diferente cultura, yo soy de Buenos Aires y está lleno de edificios en la ciudad, es muy diferente acá, donde estás rodeada de la naturaleza, es hermoso la verdad, un aire muy lindo y estoy muy contento de estar acá. Federico, contanos qué vas a estar haciendo, qué trabajo vas a realizar en Esquel. Bueno, yo quería invitarlos a ustedes a que vengan mañana a una charla que voy a estar dando sobre mi experiencia personal como una persona sorda, trabajador de cine y organizador del Festival Internacional Sordo de Argentina, el Fixor. Me gustaría que ustedes puedan venir para charlar, para que puedan superar las barreras que a veces las personas sordas tenemos dificultad para comunicarnos y poder atravesar todas estas barreras para compartir con ustedes, chicos, con familia, con adultos, con personas de cualquier edad. La entrada será gratuita para todos. El lugar va a ser en el Auditorio Municipal de Esquel, en la calle Belgrano 330. A las 3 de la tarde será la charla, mañana 5 de abril. Así que, bueno, vengan todos, vamos a compartir, me pueden preguntar, podemos ver películas seleccionadas para el festival que estoy armando, el Festival Fixor, con subtítulos en español para todas las personas. Entonces, de esta manera podrán conocer la cultura de las personas sordas. Bueno, los espero.